A mí tienes que hacer algo con Bizarrat, que es el dios argentino. Milan y Sasha se encontraban en el estudio coreando la letra de Music Sasha. Y es que se puede ver en el vídeo que apoya. Te quería decir, Gerard, que te veo mucho en pánico. Ya te voy a decir que cómo cambian los tiempos, el hijo dando lecciones al padre. Los hijos de Gerard Piqué y Shakira se han convertido en los protagonistas de las Notas Rosas desde que sus padres decidieron tomar caminos separados, aunque en todo momento los medios de comunicación han tenido respeto por su edad, lo cierto es que cualquier acto que tengan delante de las cámaras es noticia. A Shakira, la ruptura con Piqué no le ha hecho nada mal, al menos profesionalmente hablando. La colombiana ha lanzado varias canciones que están siendo todo un éxito. Por esa razón, no dudó en acudir al show de Jimmy Fallon y cantar su sesión con Bizarrat. Contra todo pronóstico, los hijos de Shakira también fueron noticia. Pese a que la letra es conocida por todos y la colombiana se va abiertamente en contra del futbolista y Clara Chía, los pequeños vibraron con el tema e incluso aullaron cuando Shakira decía la frase Una loba como yo no está pa' tipos como tú. La colombiana, en medio del que pudo causar esta ruptura amorosa, decidió salir adelante y continuar con su carrera musical, abriéndose a paso como una de las artistas más escuchadas del último año. La barranquillera quedó en el primer lugar del top 50 global de Spotify, arrasando también con cuatro récords Guinness por su lanzamiento con Bizarab. Shakira recientemente fue invitada al famoso programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, donde dio una breve entrevista sobre este proyecto musical y la unión que logró con el argentino. La cantante comentó sobre el papel fundamental de sus hijos en estas ideas artísticas, detallando que ellos tuvieron mucha influencia en su carrera actualmente. Una vez terminó la presentación que concedió, Shakira decidió ir a pasear con sus hijos por Nueva York, donde visitó distintos lugares y fue captada por los curiosos. No obstante, uno de los detalles que llamó la atención de los curiosos fue un video que grabaron las personas en las calles de la ciudad estadounidense, donde se plasmó al artista pop, entrando a una famosa tienda en compañía de sus hijos. La Latina fue al local de chocolates M&M's, el cual suele ser un paraíso para los amantes de este producto. Al ingresar al sitio, Shakira saludó y se mostró sonriente, pasando de largo, pese a que muchos fans le estaban tomando fotos y videos. Sasha y Milán solo miraban a los lados y centraron su atención en los objetos y productos que había en la reconocida tienda de Nueva York. Lo curioso de esto es que precisamente, los tres visitaron este mismo lugar en 2007, pero en compañía de Gerard Piqué, quien aún formaba parte de la familia y sostenía una relación supuestamente estable con la barranquillera. Esta llegada a la tienda parece que movió algunas fibras en la cantante, quien estuvo junto al ex futbolista por más de 10 años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.